Bienvenidos a otra reseña y tenemos otra LAMI, déjenme ya les enseño la caja. Es una caja de cartón, se me hace bonita y lo que yo no sabía es que cada vendedor tiene que comprar sus cajas o no sé si tenga que pedir unas pero si quieren una caja un poquito más especial tiene que comprarla. Las únicas que sí siempre vienen de distinta manera creo que son de las plumas que ya son más caras y aquí vemos que hice gemunt paper, supongo que es la marca del papel, pero bueno destapemos la pluma y es una estudio. Y bueno de qué está hecha la pluma, la pluma está hecha de metal, es completamente metal, y esta parte es brillosa, esta también, y lo que me gusta es el clip, me llama la atención el clip, si se dan cuenta como que aquí va normal y como que aquí ya lo aplastaron y parece como una hélice. El color me gusta bastante, me gusta mucho este azul, por eso le pedí de este color, sin embargo tiene algo que a mucha gente no le gusta y es esta sección, esta sección de metal brilloso, que es igual que la tapa, que los fines de la pluma. Y a mucha gente no le gusta porque atrae mucho a las huellas y se vuelve un poco resbalosa después de un tiempo de andarlo usando, por eso es que la versión plateada tiene esto con goma negra, con el barril es de metal, solamente con esta sección de plástico, para que embone mejor, pero es de metal. Yo le puse un convertidor, este es un convertidor de Safari, pero, bueno yo le hice esta modificación para que cupieran otras plumas, para no comprar otro convertidor, pero si le cae el de Safari normal, sin modificarlo. Viene normalmente con un cartucho, propietario del AMI, este es uno vacío. Y pues se recarga con cartucho o con convertidor. Voy a cerrarla, el punto que puse aquí es un medio. Y si la comparamos con otras plumas, con la Safari, vemos que es de un tamaño muy similar. Bolígrafo, vemos que es más grande, más gruesa. Y hay otra pluma que está en el mismo rango de precios y que también es del AMI. Y ya habíamos hablado de ello aquí. Y esa es la ION. La ION nos damos cuenta que sí es más grande, completamente, en todos los sentidos. En altura y también en grosor. Y bueno, en esta, lo de la sección que no le gustaba a mucha gente, la hicieron de otro tipo. Es igual metal, pero es mate. Ahí también cambiaron el punto para estas. Pero bueno, no hablaremos de esa, porque esa ya tiene reseña. De esta. El tapón es de metal. Tiene un clip resistente. No es tan fuerte, pero sí funciona bien. Y he visto muchas personas que tienen problemas con esta. Después de un tiempo, este clip como que empieza a terminar con el acabado. Y lo quita un poquito. Esta como es muy nueva, pues no tiene ese problema. Y en cuanto al feel, me gusta. Me gusta el peso. Me gusta que sea de metal. Se siente bastante cómoda. Muy buena. Y si quieren poner el tapón atrás, lo ponen y va a llegar a un punto en el que va a hacer clic. Y va a quedar súper seguro. No agrega muchísimo peso. Sin embargo, yo siento que sí la desequilibra un poco. Y a este lado, prefiero utilizarla sin el tapón. Como la mayoría de las plumas, a menos que sean muy ligeras o muy pequeñas. Y vamos a la prueba de escritura. Y nuestra pluma de zona. Lamy. Studio. Puntomedio. Y la tinta de zona. Moonblanc. Pop. Pink. Vamos a hacer una prueba de humedad. El punto es bastante húmedo y la tinta es seca, así que no se va a ver muchísima humedad. ¿Por qué? Porque la tinta es seca. La sensación que tengo con este punto es que es bastante suave. Sin embargo, es firme. Pero de ninguna manera raspa ni se siente suave como resorte. La diferencia de otras plumas. La mayoría de los puntos Lamy, bueno, de los plumines Lamy, son similares. Si se pueden dar cuenta, son aquí muy parecidos. De hecho, es el mismo punto. Se pueden intercambiar entre varias de la familia de Lamy. Así que si han escrito con una Safari y con una All Star, van a tener más o menos la misma sensación. Al escribir, el cuerpo es distinto. Eso sí cambia. Bueno, hagamos la prueba sin fuerza. Aquí. Así. Es una de fuerza. Con una presión normal. Una presión un poquito fuerte. Y aquí. Con bastante fuerza. Se dan cuenta, no hay mucha variación en la línea. Y es porque son puntos firmes y no tan flexibles. Ahora, si le acuesto un poquito más. Y le pongo fuerza. Puede que tengamos un poquito de variación. Pero muy poca. Conclusiones. Bueno, pues esta pluma la verdad es que me gusta mucho. Me encanta este color. La verdad es que se me hace un color muy bonito. Y por eso lo elegí. A pesar de esta sección. Que atrae muchísimo las huellas dactilares. Y que después de un tiempo, la verdad es que sí se te empieza a resbalar la mano. O si es que te sudan. Sí se empieza a resbalar la mano. Y por eso mucha gente se le hace incómoda. Y por eso evita estos acabados. Pero el color es que es muy bonito. Me gusta. Me gusta como escribí. Todas las LAMI en general escriben muy bien. Ya que tienen el mismo punto, como ya les dije. Y si te gusta escribir con una LAMI, seguramente te va a gustar escribir con esta. ¿Qué no me gusta? No me gusta que tenga un convertidor propietario. Pero, pues si ya tienes algunas plumas LAMI, no creo que sea mayor problema. ¿Y la recomendaría para que la compres? Sí, sí la recomendaría. ¿Cuánto cuesta? Aproximadamente unos... De 60, 70 dólares. Aquí en México, en la tienda oficial de LAMI, está como en 2,100 pesos. Por ese precio que podrías comprar. Un poquito más barata es la LAMI ION. Así que si quieres una pluma un poquito más grande, puedes comprar esa. Sin embargo, creo que esta es un poquito más clásica. A mí me gusta un poquito más el diseño de esta. Es la que está en el punto medio de LAMI. O sea, ni es la más barata, como la ABC, la Nex o la Safari. Ni es la más cara, como una Emporium o una 2000. O una Dialog. Y siento que es muy buena pluma. La puedes conseguir con punto de oro, pero te va a costar más dinero. O puedes comprar el punto de oro y ponérselo a cualquier pluma LAMI que tenga el mismo diseño del plumin. Bien, ¿con qué más podría competir en ese precio? Pues con varias plumas, yo creo. Podría competir tal vez con una Twisby. Como les dije, con la LAMI ION dentro del mismo LAMI. Con algunas Conklin, unas Monteverde. Y yo creo que el LAMI no falla. Por eso escogería la LAMI. Así que pues, eso es todo. Muchas gracias.